Hola, Madre. Hola, Graciela. ¿Puedo tener un hielo? Lo siento. No tenemos nada más. ¿Quién los comió? Yo no sé. Está bien. ¿Vamos a la tienda? Bueno. ¿Puedo tener un hielo? ¿Puedo tener un hielo? ¿Puedo tener un hielo? Sí, por favor. Si no tienes un hielo, ellos no tienen un hielos. ¿Puedo tener un hielo? Gracias.